Este viernes yo inició la colecta estatal 2015 de la Cruz Roja Mexicana, en la que el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, entregó cuatro ambulancias y afirmó que en lo que va de su administración se han invertido 16 millones de pesos en 22 ambulancias. Recalcó que la meta para este año es superar los 3 millones de pesos y refrendó su compromiso de donar un peso por cada peso que los oaxaqueños aporten a esta institución. Hago un llamado el día de hoy a la conciencia de las y los oaxaqueños para que participen con voluntad y convicción en esta colecta, a fin de alcanzar y superar la meta de recaudación de 3 millones de pesos que la Cruz Roja ha establecido este año para garantizar que su servicio se mantenga en óptimas condiciones de operación. Por su parte, la delegada de la Cruz Roja en Oaxaca, Aura Guadalupe Borges, llamó al Honorable Congreso del Estado para que aprueben el proyecto de ley que ha presentado para que se asigne un presupuesto anual con un incremento del 20% a esta institución, mismo que será utilizado en el mantenimiento e infraestructura de las 10 delegaciones que se encuentran en el Estado, pues aseguró que los 3 millones de pesos recaudados en la colecta del año pasado fueron destinados para el mantenimiento de las delegaciones de Tlacolula, Tehuantepec, Salina Cruz y Miahuatlán. Muchos sexenios hemos pedido que apruebe la Cámara de Diputados, la Honorable Legislatura, un proyecto de ley para el cual nos asignen una cantidad, la que la Cámara considere, sí, pero que esa cantidad sea entregada a la delegación estatal, porque la delegación estatal es la que se dedica a la supervisión de todas las delegaciones que hay en el Estado. Para finalizar, el coordinador de la Cruz Roja Delegación Oaxaca, Moisés Santiago, reafirmó el compromiso que la institución tiene con la sociedad y al igual que la delegada y el gobernador del Estado, solicitó a las y los oaxaqueños su apoyo para llegar a la meta en esta colecta 2015. El tener este nuevo equipo nos llena de beneplácito, pero a la vez nos compromete a seguir siendo cada día mejor, a capacitarnos para ofrecer un servicio prehospitalario médico y administrativo de calidad, a estar más cerca de la gente y a trabajar con mayor entusiasmo y dedicación. Sin embargo, el trabajo y las necesidades aún son muy grandes y es necesario seguir tocando puertas y seguir demostrando que nuestro trabajo sobrepasa en gran medida lo que muchas veces generosamente recibimos. De ahí que su apoyo constante en conjunto con la disposición y voluntad de los oaxaqueños lograrán que en esta colecta que hoy inicia los resultados sean satisfactorios y trascendentales en comparación con años anteriores. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.